¿Qué le pasa a este loco o qué? Loco, loco, voy a volver a este. No, 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 Patricio, por favor, no es lo que usted se está imaginando. Yo estoy limpio, míreme, yo no sé a ella, pero yo sí estoy limpio. ¿Qué le pasa? ¡Jonde! ¡Jonde, tranquilícese, de verdad! ¡Auxilio! Usted quiere lo que hace mejor de la intervía que yo, yo que hago. ¡Jonde! ¡Cómate! ¡Corra! ¡Por favor! ¡Cómate, tranquilo! Si me hace algo, vete el preso a la cárcel. Pues quédeme estar a la cárcel con tal de vengarme y usted. ¡Ay, niño! ¡Ay! ¡No me abresco, no! Eso sí no le decía a Milán, ¿no? Que don Félix me dijo que sí, por favor,